Les doy la bienvenida a un nuevo video, tarde pero seguro, estamos en el buen fin aún y observaremos si hay alguna oferta que merezca la pena, así que comencemos. Para efectos de rapidez en este video les voy a mencionar los precios de cada artículo, bueno pues esta es una cafetera, queda en un precio de $1,949 pesos y tiene un ahorro de $550 pesos. De este lado vamos a encontrar una licuadora que a mí se me hace que está padre, tiene un vaso de policarbonato, queda en un precio de $2,489 con un ahorro de $509, aunque no todos los artículos tienen tan buenos descuentos porque también podemos observar, por ejemplo este microondas que queda en un precio de $2,299 y tiene un ahorro de $400 pesos, sin embargo pareciera que esto va descendiendo porque cuando vemos esta central de vapor, es decir una plancha de vapor, pues tenía un precio original de $1,799 y queda en $1,599, es decir únicamente se va a tener un descuento de $200 pesos. Si ya tenían considerado adquirir algunos electrodomésticos, pues el ahorro de $200 o $300 pesos podría sumar y ser al final algo un poco significativo. Aquí tenemos un microondas de la marca LG que queda en un precio de $2,299 pesos. Pero por supuesto que no hay que dejarnos llevar porque hay algunos artículos que no son imprescindibles en la cocina, por ejemplo esta parrilla de la marca Hamilton que es antiadherente, queda en un precio de $799 pesos únicamente con un descuento de $180. Aquí estamos observando algo que sí es una maravilla. Tiene un descuento de $400 pesos, queda en $1,999, es una multi olla que tiene una cocción rápida para diferentes tipos de alimentos. En verdad a mí me parece que es una maravilla para poder cocinar. Y bueno aquí tenemos una freidora de aire, ya sabemos que no queremos tener tanto consumo de calorías, es importante cuidar nuestro peso y tiene un precio de $1,999 pesos. Por aquí vemos otra opción porque para gustos los colores, hay de diferentes marcas, tiene un descuento esta de $500 pesos, queda en $1,999 pesos y es de la marca Tefal. Así que si es algo que ustedes han querido, pues aquí está una buena opción. Por aquí vemos lo que nos trae Oster que también es una freidora de aire en el mismo precio, $1,999. Así que ahora la competencia se encuentra entre sus gustos preferencias, las marcas que más les gusten porque prácticamente se encuentran al mismo costo. Excepto por esta que tiene un precio de $2,999 y también es una freidora de aire. Así que hay que considerar cuáles son los beneficios de cada una. Por aquí estamos viendo la cafetera del Dolce Gusto, ya hemos visto bastantes variaciones en cuanto a color y forma. Esta queda en un precio de $2,999 pesos y como sabemos, pues hay que comprar las cápsulas. Fíjense que el descuento es más significativo, por ejemplo, en estos vasos porque prácticamente se encuentran a un 50%. Y podemos observar que quedan en un precio de $1,99 pesos, están hechos de cristal y cada caja contiene 16 piezas. Así que es algo excelente. Por aquí tenemos una olla de presión de la marca Tefal en $999 pesos. Tiene 30 años de garantía y pues aquí marca que es demasiado segura y durable. Con un descuento de $600 pesos es algo bastante bueno. ¿Y quién no quiere ahorrar $899 pesos? Bueno, esta batería queda en $1,299 y en realidad podemos observar que aquí sí se encuentran un poco más rebajados en comparación a lo que son los electrodomésticos. Así que pues esta es una buena idea de consumo. Bueno, aquí tenemos unas palitas para hacer cupcakes. Quedan en $499 pesos, es un set de hecho de 23 piezas y sirven para hornear. Por ahí estamos viendo un globo. Esta es otra opción para elegir alguna batería de cocina si es que les hace falta. Y en realidad esta tenía un precio original de $4,699 pesos. Es de la marca Flavor Stone y quedó en tan solo $3,288 pesos. Y de los grandes descuentos pasamos a algo que no es tan atractivo. Por ejemplo, un ahorro de $50 pesos en alguna de estas planchas. Podemos ver una de $449 e incluso la otra tiene un precio de $399 pesos. Pero también hay una que otra oferta en cuanto a ropa. Aquí tenemos una capa que se puede utilizar de diferentes maneras como lo observamos en la ilustración. A un precio de $399 pesos. De hecho, es de doble vista. Pero bueno, fíjense que en ropa de dama también se pueden encontrar algunos básicos como en este caso una playera tipo polo de la marca Lee. Que tiene un precio de $179 pesos con un ahorro de $120 y como estamos viendo hay de diferentes colores. Así que pueden elegir entre un divertido naranja, un clásico rosa, etc. Bueno, por aquí estamos observando algunas pijamas que son de la marca Berry Ellis. Y hay para dama y caballero. Quedan en un precio de $499 pesos. Así que es una buena opción, por ejemplo, para dar algún obsequio esta Navidad. Bueno, de este lado vamos a poder ver unos pantalones de mezclilla para caballero de la marca Lee Bies. Que quedan en un precio de $599 pesos con un descuento de $200. Les faltaron algunos colores porque únicamente vemos mezclilla de tono claro. Incluso hay algunas mochilas como las que estamos viendo en un precio de $599 pesos de la marca Náutica. Algunas con un tono magenta y azul, otras un poco más serias, en color gris con azul celeste. Y aquí vamos a observar algunas almohadas que nada más tienen un descuento de $100 pesos. Son dos, así que vienen en paquete y tienen un precio de $299 pesos. Pues como estamos viendo podemos encontrar algo diferente en cada una de las secciones de la tienda. Entre lo que podemos destacar estas cobijas de $364 pesos. Que en realidad no tienen algo en cuanto a diseño demasiado llamativo. Pero son muy útiles para el invierno que prácticamente ya estamos viviendo porque en los últimos días ha hecho bastante frío. Aquí hay algunas opciones para sábanas de 450 hilos en $364 pesos. Fíjense que esto está padrísimo. Bancos neumáticos, dos por $1,999 pesos. Prácticamente cada uno en un precio de tan solo $1,000 pesos. Son bien prácticos y muy útiles. Además, combinan bastante bien con una decoración de tipo minimalista. Pero hay que ver algo al menos de cada área de la tienda. Así que vamos a observar que encontramos en la parte de alimentos. Y podemos ver este café puro soluble que se encuentra a 2 por $419 pesos. Y es de Members Mark. Y si de opciones sanas vamos a hablar, podemos encontrar Svetia que es un endulzante hecho con stevia. Que se encuentra en un precio de $140 pesos con un ahorro de $69. Así que aquí es un poquito más significativo. Podríamos encontrarlo dentro del área de alimentos. Aunque cabe mencionar que son únicamente los productos que les estoy mostrando. Porque realmente en todos los pasillos no se encuentra un descuento en cada uno de los alimentos. Así que es algo importante de señalar. Y el café que tenemos aquí queda en un precio de $139 pesos. Y ahora que nos encontramos prácticamente a un paso de celebrar la Navidad. ¿Qué les parece esta opción saludable? Que es Esplenda para repostería en un precio de $189 pesos. La presentación es bien grande, así que considero que va a ser muy útil para esta época de sembrinas. Pero si ustedes lo que prefieren utilizar es azúcar como tal, pues hay una opción saludable, baja en calorías. Que es esta presentación de 4 kilos que tiene un precio de $114 pesos con un ahorro de $51. También se puede aprovechar muy bien para esta época. Ya saben que tenemos algunas recetas en mente. Y miren, en 2x135 podemos encontrar estas cajas de Nesquik. Que pues este cereal tiene bastante chocolate, buen sabor. Pero si ustedes prefieren, por ejemplo, la leche que ya tenga un poco de chocolate, pues se encuentran estas cajas pequeñas de la marca Hershey's. Con un precio de $159 pesos y un pequeño descuento de tan solo $30 pesos. Aquí hay leche Santa Clara en $174 pesos de sabores. Y en una presentación de 200 mililitros cada cajita. Como pueden observar, pues el descuento tampoco es tan grande. Pero aquí tenemos otra oferta. Dos cajas de leche Santa Clara. Y bueno, en esa compra se ahorran $60 pesos como tal. Así que bueno, tenemos algunos 2x1, otros descuentos directos sobre el precio. Y por ejemplo, este trampolín. Si están pensando ya en dar algún obsequio navideño, pues es algo bastante bonito. Me habría encantado encontrar varios juguetes con descuento, pero únicamente hallé este trampolín. Que queda en un precio de $4,399 con un descuento de $1,400 pesos. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Les mando un enorme abrazo y no me voy sin antes mandar los saluditos. Que en esta ocasión son para... Luna Llena, Verónica Olvera, Rose García, Erimar y Alma Blanco. Los voy a estar esperando con todo el amor del mundo en el próximo video.